Hola a todos, bienvenidos a Cosmonovelas TV y al mundo del espectáculo. Gracias por ver uno más de nuestros videos. Una nueva producción del canal RCN es actualmente la telenovela más vista en Colombia. Desde su estreno el 8 de enero, poco a poco se ha ido robando el corazón de los colombianos. Mientras que por los lados del canal Caracol también estrenó este año el remake de la exitosa serie de la década de los 80 Amar y Vivir. Estas dos producciones desde su estreno han tenido ratings bastante competitivos, aunque en los últimos días Pa' Quererte es la vencedora en el enfrentamiento entre estas dos producciones que se transmiten en el horario estelar de las 9 pm. Un duelo muy parejo que hace años no se miraba en las noches estelares de la televisión colombiana, teniendo en cuenta la mala racha por la que venía atravesando en los últimos cuatro años el canal RCN. Estar en los primeros lugares del rating era casi imposible para el canal, una hazaña que solo logró con la repetición de Yo Soy Betty la Fea, que durante varios meses fue la telenovela más vista del país en 2019. ¿Pero qué tiene de especial esta nueva apuesta del canal RCN que ha enamorado a los colombianos? Pa' Quererte es una comedia fresca y muy divertida. Una telenovela como hace años no se miraba en la televisión colombiana, tiene un elenco espectacular y buenas actuaciones. Pero sin duda la que se roba el show es la pequeña protagonista de la historia, Hany Vizcaíno, que con su ternura y buena actuación ha logrado robarse el corazón de los colombianos. Tampoco podemos dejar de un lado la magnífica actuación de Sebastián Martínez que junto con la pequeña forman una dupla perfecta. Aunque la telenovela no está marcando altos niveles de audiencia como otras producciones del pasado que lograban paralizar el país, la telenovela que tiene un total de entre 80 y 100 capítulos se sostiene entre 11 y 12 puntos del rating. Estos resultados por ahora son más que suficiente para el canal RCN. Lo importante es que volvieron a los primeros lugares con cifras que hace años no lograban y volver a estar en competencia de tú a tú con el canal caracol ya es ganancia. Ahora conozcamos un poco más del argumento de esta comedia romántica. Se trata de una serie en tono fresco, divertido y muy emotivo que cuenta la historia de cuatro amigos a quienes los reúne la ficción por el fútbol y su pequeño equipo. Este es un grupo diverso en edades, estratos y oficios pero que tienen en común la práctica de su deporte favorito y su condición de padres poco convencionales. Todos por razones diferentes terminaron asumiendo la crianza de sus hijos. La trama principal es protagonizada por Mauricio, un exitoso diseñador y empresario de moda que es todo un galán que ama la soltería y lleva una vida casi perfecta. De un momento a otro todo cambia, su socio y mejor amigo lo estafa, su empresa quiebra, su novia lo abandona y como si esto no fuera suficiente un día toca a su puerta una mujer con la que nueve años atrás tuvo una aventura pasajera. La chica sin mayores explicaciones le deja a Mauricio una pequeña que supuestamente es su hija. La vida de Mauricio da un giro de 180 grados quien comparte angustias con sus tres amigos, un abogado, un chef y un propietario de camión de trasteos. Como él todos intentan salir adelante y conformar una especie de fraternidad en la que comparten las dificultades a las que se enfrenta un hombre cuando también hace las veces de madre. Acomodarse a la nueva vida no es fácil para Mauricio pero asume el rol de padre soltero con un amor tan grande que soporta la dura prueba de saber más tarde que esa pequeña que transformó su vida para siempre no es su hija. Cuando el éxito profesional le sonríe de nuevo la vida lo pone otra vez en una difícil situación. Escoger entre el amor que por fin aparece renunciar a la que creyó era su hija o seguir construyendo su emporio. La mirada que ahora tiene de la mujer y lo que aprendió de su pequeña hija serán variables definitivas en la decisión que deberá tomar Mauricio. Paquererte se transmite de lunes a viernes por el canal RCN a las 9 pm. Aplausos para esta producción del canal RCN. e Más 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 ¡Suscríbete! Bueno, no te olvides de regalarnos un like y suscribirte a Cosmo Novelas TV, encender la campanita para que puedas recibir las notificaciones de los nuevos videos. Gracias y bendiciones.